Hace unos años, el Dr. Brett Contreras y su equipo evaluaron más de 50 ejercicios para hombros y trapecios con electromiografía. La electromiografía es una herramienta que mide la actividad eléctrica en los músculos durante la actividad física. Esta nos puede dar una pista sobre cuáles ejercicios tienen mayor activación y efectividad. Es por ello que hoy te presentaré los mejores ejercicios para deltoides y trapecios según electromiografía. Y antes de empezar te sugiero que nos sigas en nuestra página de Instagram locurasanafitness y mi cuenta personal carloswellness. Dicho esto, vamos a empezar. Para los deltoides frontales tenemos al press de hombros con barra tras nuca. Después tenemos al press militar sentado. El tercer ejercicio sería el press inclinado con mancuernas. Y por último, tenemos al press de hombro con mancuernas de pie. Para los deltoides medios o laterales tenemos a los siguientes ejercicios. Primero, el face pull con banda elástica. Después, las elevaciones laterales con mancuerna. De tercero, tenemos otra vez al press de hombro con barra tras nuca. Y por último, las elevaciones laterales con cable. Para los deltoides posterior o la parte de atrás de los hombros, tenemos a los siguientes ejercicios. Primero, el face pull con bandas elásticas. Segundo, a las elevaciones posteriores con mancuernas sentado. De tercero, tenemos a las elevaciones posteriores en banco inclinado. Y por último y sorpresivamente, al remo invertido. Los ejercicios que más activaron los trapecios son los siguientes. Primero, tenemos a los reencogimientos de trapecio con barra. De segundo, a las elevaciones laterales con cable. Tercero, otra vez tenemos al press militar. Y por último, el press de hombro con barra tras nuca. Por lo tanto, basándonos en esta lista, la mejor selección de ejercicios para hombros y trapecios se vería algo así. Primero, puedes realizar el press de hombro con barra tras nuca. De segundo, el face pull con banda elástica. De tercero, puedes realizar varias series de elevaciones laterales con cable. Y por último, puedes realizar encogimientos de trapecio con barra. Y antes de culminar, me gustaría aclarar una cosa. Estos fueron los ejercicios que más activaron los hombros y trapecios. Pero eso no siempre quiere decir que sean los más higiénicos o que estén libres de lesión. Por lo tanto, quiero que tomes las precauciones necesarias a la hora de realizar estos ejercicios. Por ejemplo, aprende a realizar una buena técnica con el face pull. También debes tener mucha precaución con ejercicios como hombro tras nuca y encogimientos con barra. De hecho, no te recomiendo realizarlos si eres principiante. El hecho de que estos ejercicios sean los que más activen un grupo muscular, no quiere decir que sean los mejores para ti. Antes de que cierres este video, me gustaría saber qué grupo muscular quieres que hablemos en las próximas ocasiones. Estaré leyendo los comentarios. Y bueno, sin nada más que agregar, me despido. Les pido un like a este video. Les pido que hagan comentarios. También les voy a decir que la próxima semana vamos a tener una sorpresa. Así que estén atentos al canal. Un fuerte abrazo a todos. Y como siempre decimos, que siga la locura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!